¿Qué tal? Mi nombre es Mario Raúl Triveño. Estoy por arrancar el mini pulso reactor de vórtices que vamos a arrancar hoy, que lo presentamos en la noche de Japón. Tenemos aquí el fosforito para arrancarlo. Podemos ver la reacción exotérmica dentro del pulso reactor. Es un cohete prácticamente. Esto está refrigerado por agua. Está acá el agua. Ahí vemos el sonido del aparato y el calor que tira. Y la energía que va ahí adentro se va quemando. Esta energía se puede aprovechar para generar energía eléctrica con la reacción que sale por el escape. Y el agua que se evapora de aquí adentro, que ya se está calentando bastante, se puede usar para desalinizar el agua de mar. Como pueden ver tiene una autonomía muy buena con muy poquito combustible. Yo ya veo que el agua está realmente caliente.